Más de mil personas con diabetes mellitus recibieron de forma gratuita tamizajes de retinopatía diabética gracias al proyecto piloto Retina IA de la iniciativa Fairlac Jalisco, Secretaría de Salud Jalisco y el sector privado. El primer nivel es el primer contacto de la población con el sector salud. Es por eso que hablar de acercar la tecnología desde el primer nivel es verdaderamente innovador. Los tamizajes se realizaron con telemedicina e inteligencia artificial. Se valora a los pacientes con cámaras especializadas para conocer el fondo del ojo. Las imágenes son transferidas a la plataforma Retina IA, donde se evalúa el grado de retinopatía diabética y se genera el reporte para darle la atención médica correspondiente. Prevenir las enfermedades, adelantarnos a lo que son los procesos patológicos para que la Secretaría de Salud no sea solo el manejo de la atención de los enfermos, sino la prevención y la promoción de la salud. Los estudios se realizaron de agosto de 2021 a marzo de 2022 en los centros de salud La Aurora y La Esperanza, Paraísos del Coli y Yugoslavia. Con la implementación a futuro de este proyecto, esperan reducir de al menos tres meses a un mes el tiempo de espera para ser derivados a hospitales de todos los niveles de atención. Con imágenes de José Contreras, reportó para Quiero TV, Luis Ascanio.